qué pasa chavales aquí rude bienvenidos a mi canal y hoy os voy a traer un mod muy especial chicos un mod muy bonito que viene al pelo para esta víspera de halloween disculparme por los que me habéis preguntado que llevo un par de días desconectado chicos pero he estado postrado en cama ya que nargel me bendició con una de sus plagas pero hoy me voy a estrenar a lo gordo después de la salida del letargo porque este mod chicos sí que es un 10 de 10 y está en fase beta no quiero saber cómo va a estar cuando esté en fase acabada y es los vampiros que hay en katai o los vampiros de jade chicos y liderados por esta señorita que da miedo de cojones pero la skin está jodidamente currada me encanta los detalles todos los detalles de este mod chicos están curradísima estéticamente está de 10 así que voy a empezar como siempre por el escalafón más bajo que son los más tienes espectrales que ya sabéis que todas las unidades de conde de vampiro las tienen todas las facciones y sub facciones siguiendo por estos señores que son los spirit hot que son los espíritus perdidos chicos que son el tier más bajo de unidad espectral que trae este mod es decir que este mod trae un montón de criaturas espectrales chicos el siguiente que esta skin me ha molado muchísimo son esta especie de zombies con moscas que son los hunters tienen también unidad de renombre no las he querido traer la unidad de renombre pero fijar fijaros los detalles los tatuajes todo esto rollo satánico la verdad es que mola un montón y están rodeados de moscas y de plagas así que vamos con la siguiente unidad de no muertos que son esta gente que son los unercer la voz laborens perdón por mi inglés vallecano chicos que son parece que son los no sé sepultureros o algo así estoy deseando de que llegue la traducción que dentro de poco no extraerá pero quería enseñar enseñaros los ya en primicia así que básicamente son infantería básica a lo que estadística se refiere de zombies chicos también bastante lenta y ya vamos a un escalafón un pelín más alto que son los zombies piqueros chicos estos tienen un meneíto muy extraño pero voy a dar a iniciar y voy a pararlo para que veáis que curradas están las putas skin de los esqueletos la verdad es que están chulísimos estos piqueros catalanos y esto sería siendo tier 1 luego tenemos necrófagos de la cripta con su despliegue en vanguardia como cualquier necrófago a estos no les han tocado nada y los siguientes que tenemos por aquí esta unidad al loro chicos con la bandera más que catallanos mapané me han parecido niponeses más rollo samurái no por la estética de las armaduras aunque las armaduras es verdad que es la las armaduras son de los guerreros de jade de katai pero como oxidadas chulísimos esto ya sería tier 2 revenants deben deben ser más o menos digamos que como la guardia de los túmulos algo así infantería debe no muertos pero ya más acorazada tenemos reverence también con a la barda con con esa bonificación contra grande y perforación de coraza y vamos a los monstruos chicos tenemos esta especie de fúnebres con bonificación contra infantería y daño mágico que la verdad es que me han parecido brutales chicos parecen demonios no sé son fantásticas la estética de la skin me ha parecido chulísima y vamos a la siguiente que este me ha parecido bestial qué cojones es esto chicos un puto demonio ya o guay si alguien sabe o entiende de cultura china y esto existe que me lo ponga abajo en los comentarios porque yo ni papa pero este bicho es bestial es una especie de mono muerto que tiene bonificación contra grandes para matar monstruos me ha dado muchísimas ganas de empezar una campaña con este mod es decir el siguiente es este gigante underworld great guardian chicos mirar lo que lleva aquí una fuente japonesa y chulísimo la verdad y una armadura de samurai y una la barda es como un gigante este no sé si es espectral la verdad tiene pinta de que sí resistencia a los proyectiles resistencia física del 55% es espectral chicos este bicho bueno luego tenemos los murciélagos pero de catalanos vamos por aquí con estos señores que estos son escalafón bajito pero no sé por qué se me han colocado aquí disculparme que son esqueletos retúrner o sea vueltos a la vida esqueletos pero con tintes así asiático la verdad es que chulísimos con la estética zombi esta esta que es el tier alto de de muestros espectrales que chicos estos me han parecido preciosas también la con el con la balanza esta y las lanzas estas la verdad es que están chulísimos y molan mogollón este esta unidad los chanter o cool lancers ahora vamos a las caballerías que sólo tienen dos caballerías esta caballería chicos que lleva arma de mano con penetración de armadura y bonificación contra infantería que lleva un mandoble chulísimo y luego tenemos joe van ribens esta es la misma no me estoy confundiendo a no sólo tenemos esta de caballería pensé que teníamos otra de disculparme tenemos ahora este señor que no sé de qué película me suena este monstruo pero de alguna peli o anime me suena que es como un fúnebre ya pero gigante que este también lo comprobado este es espectral chicos aquí tenemos una especie de micromantes janshi pero en forma de unidad que tienen daño mágico y tienen habilidades chulas con poquitos modelos de unidad pero son caros de cojones y tienen lanzachizos chicos el carro que tienen esta peña aparte de tener esta estética guapísima asiática chulísima con este careto que me cago en la puta si un día tengo una pesadilla con esta cara también lanza fuego mágico y aparte regenera la salud chicos y estos son los héroes tenemos al del principal que es esta señorita que es maiden of the black lotus del loto del loto negro y luego tenemos un héroe que mezcla los dos héroes que tenemos es tanto esta como esta esta sería vampira chicos y mezcla el saber del yin y el yang con el saber de la nicromancia y este igual lo que pasa que este es espectral con lo cual son las grandes diferencias que tienes entre los dos héroes y luego tienes un lore genérico que no lo ha metido pero es también un vampiro no tienen montura es lo malo chicos esta señora por lo menos no tiene montura esta también mezcla el saber del yin y el yang con con hechizos inventados de ellos y con el saber de la nicromancia así que por aquí de momento voy a enseñaros ahora las estadísticas y donde aparecen en campaña chico para encontrar a este personaje en el menudo de facciones tenis que iros a con de vampiro no seáis tantos como yo y os vayáis a gran cata y que reinicia el mod tres veces pensando que no salía tenéis que tener el mixuro locker activado para desbloquear todas estas facciones y como veis aquí se os desbloquea maiden of the black lotus chicos pues los efectos del señor es que tiene reemplazo de bajas el de 15% te mete corrupción vampírica más seis en la provincia local pastísimo y liderazgo enemigo menos cuatro a los ejércitos enemigos en la provincia local o sea que es la señora del terror chicos y va propagando el vampirismo allá por donde va y aparece con una de espirijos con una de retornados y con yagishi que es esta especie de nicromantes iniciados chicos el donde inicia es aquí en el sur de katai casi pegando con curés y entráis en guerra con la facción de al lado de gran katai pero puede ser una facción bastante chula de jugar aquí tenéis a nakai por aquí tenéis a mia ojin por aquí tenéis a zao min así que para darle más pidilla a esta parte del mapa y aquí tenéis a loki ferjar que se me olvidaba así que para daos de turras tanto si la queréis para combatirla o la queréis para jugar con ella espero que os haya molado este mod chicos y nos vemos en la siguiente siguiente